En este vídeo te propongo un ejercicio muy sencillo para que calientes la mano y trabajes los valores tonales. Si el contenido te gusta y quieres ayudarme a crear más como este, te invito a que te suscribas al canal, que compartas el contenido que más te guste y que te hagas miembro del canal y obtengas ventajas exclusivas para ayudarme a crecer. Este ejercicio es genial para recuperar la mano después de un tiempo sin pintar porque es relativamente sencillo, aunque no te lo parezca. Mira, tenemos una jarra de una foto de stock y lo primero será dibujarla. Siempre que tenemos un elemento simétrico, lo primero es dibujar el eje de simetría. Esto nos va a ayudar a que nuestro trabajo, nuestra jarra se vea bien y no se vea inclinada. Luego dibujo, voy a marcar de dónde a dónde va a venir mi dibujo, de aquí hasta aquí, no lo voy a hacer muy grande. Con el eje veo bien de dónde a dónde van las diferentes partes de mi jarra, la parte de la boca o del cuello y la parte del cuerpo. Fíjate que no es una esfera completa, es como una esfera un poquito alargada. Fíjate cómo el eje me ayuda a equilibrar las dos mitades y a que mi jarra no esté torcida. Yo me levanto un poco para verlo porque desde cerca se pierde siempre perspectiva. Y eso también te lo recomiendo, que cuando dibujes algo sobre todo como esto, paisaje urbano, que te levantes de vez en cuando para verificar que está todo correcto. Porque si no, a veces se pierde la visión de conjunto. Vale. Ahora, por último, la base. Y ahora vamos a dibujarle el asa. El asa arranca más o menos de aquí, llega como hasta la mitad. Y ahora yo me fijo también en dónde engancha la jarra, el asa de la jarra por aquí. Intento dibujar esta forma de dentro, porque eso me ayuda a que todo tenga la proporción adecuada. Esto es más pequeño. El dibujar vas a tener que corregir, eso no te preocupes. Fíjate que yo tengo aquí mil líneas, ¿no? Lo que pasa es que yo ya sé cuál es la que me vale. Si tú te sientes confusión con el montón de líneas que has pintado, pues nada, tiras de goma y se acabó. Bueno, aquí tengo más o menos mi jarra. Yo creo que el asa puede ser un poquito más grande, pero vale. Para lo que quiero enseñarte, esto va más que bien. Ahora, aquí la tendría. Ahora, ¿qué necesito? Necesito dibujar la zona de brillo, de luz y de sombra, porque eso es lo que va a ayudar que esta jarra, que la voy a hacer monocroma, con un único color, tenga la forma y dé la sensación de cristal. Fíjate que estas líneas siguen una lógica. La lógica del contorno de la jarra, la lógica de los reflejos, de los brillos. Y no hace falta que los dibuje todos estos brillos y reflejos punto por punto, aunque si te ayuda lo puedes hacer. Pero sí que tienes que entender dónde están las zonas de brillo, las que no. Porque eso es lo que va a hacer que la jarra parezca una jarra de cristal y no parezca una jarra de cerámica, por ejemplo. Muy bien, pues el dibujo ya está. Bueno, aquí tenemos la sombra que proyecta. También es importante hacerlo para que no esté flotando en el aire. Y ahora vamos a elegir un color, un único color. Para hacer este ejercicio yo lo que sí te recomiendo es que elijas un color que te dé mucha potencia de pigmento. Yo voy a utilizar este... A ver, podría utilizar... No, tinta neutra voy a utilizar. Pero puedes utilizar cualquier otro siempre que te dé, fíjate, un gradiente de color grande, del más oscuro al más claro. Porque vamos a intentar darle volumen con un único color. Esto sí es importante, que el color que elijas, sea el que sea, te dé un matiz muy, 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 muy denso, muy oscuro y consigas también un color casi transparente. Así que lo primero que voy a hacer es dar una mancha a toda mi acuarela. Voy a coger un pincel que cargue más agua porque voy a dar una mancha amplia. A toda la acuarela reservando los brillos absolutos, lo que yo he determinado como la zona más brillante. Que está aquí, aquí en medio, aquí también hay algunos. Y lo pinto todo, lo integro todo, reservando los blancos. Mojo mi pincel bastante porque necesito tener suficiente agua para que cada mancha conecte con la siguiente. Si no, el color se me va a, las manchas se me van a quedar cortadas y no quiero eso. Perfecto. Vale, pues ahora voy a cambiar de pincel porque necesito más precisión. Y voy a empezar a poner colores un poco más oscuros. Pero antes, bueno, voy a pulir un poco estas manchas, pero yo creo que voy a necesitar secarlo. Sí, porque si no, se me mueve todo el color. Así que voy a darle un golpecito de secador y seguimos trabajando. Esta cuarela está seca, es el momento de empezar a definir ya de las zonas claras y de los brillos me olvido. Ahora empiezo a meter puntitos de oscuridad que son los que me van a definir las formas. Voy a empezar por aquí, puede ser una cosa muy sutil. Tengo mi pincel bastante húmedo. Porque ahora esta línea la voy a matizar un poco con agua. Y aprovecho este poquito de color para continuar marcando zonas un poquito más oscuras. Aquí necesito más oscuridad. Y conectar con esta mancha que es como continua si te das cuenta, ¿vale? Reserva las luces, eso no se puede perder. Si necesitas dibujar las zonas de luz, marcarlas con el lápiz, lo puedes hacer y luego se borra. No tengas miedo por eso, pero si te comes los blancos, la hemos liado porque esto no va a parecer cristal. Fíjate que yo no estoy siguiendo de manera literal las manchas, pero sí estoy siguiendo su ritmo, su cadencia. Intento también que sean manchas limpias. Porque el cristal deja reflejo con mucha, con esa limpieza, ¿no? Con ese brillo. Pongo un poco de color aquí y con agua lo trabajo. Hay que hacerlo con seguridad. No hace falta que, yo sé que a veces pinto rápido, no hace falta que lo hagas con tanta rapidez, pero sí que cuando pongas la pincelada lo hagas con decisión. Voy a marcar este borde de aquí, este de aquí, este de aquí. Y fíjate que no lo pinto entero para dejarme margen para poder trabajarlo y para que el cerebro de quien lo ve interprete lo que falta. Vamos a dar un poquito de agua. Para pulir la forma y voy a dar algún toquecito un poquito más oscuro que los que he dado al principio para marcar la forma, los reflejos del cristal y que haya tonos medios aquí aparte del brillo potente del principio y del tono medio que he puesto después. Un poquito de agua. Y dejo secar para ver dónde tengo que dar los toques finales de oscuridad. Bueno, pues llega el momento de dar los toques finales. Comparo con la foto y veo que hay unos puntos muy oscuros aquí, aquí, aquí y aquí. Aquí quizás no me haga falta retocar, pero aquí y aquí seguro. Así que vamos con ello. Pigmento denso y toquecito de oscuridad aquí, toquecito aquí y toquecito aquí. Y ahora me lo trabajo un poquito para atenuar el contorno de la pincelada. Quizás aquí. Observo mi acuarela y veo lo que está pidiendo. A veces no... Claro, ya llega un momento en que, aunque nos hemos basado en la foto, pero hay cosas que no son iguales. Entonces tenemos que... O sea, que tenemos que sacarle partido a lo que tenemos. No tiene sentido que yo quiera poner una zona clara que está aquí, pero que aquí no está. Tengo ahora ya que guiarme por lo que... por lo que tengo y sacarle partido a... a mi trabajo. Y esa es una de las magias de las muchas que tiene la acuarela. Un toquecito aquí para asentarlo. Y listo. Aquí tenemos el cristal muy bien representado, simplemente con un único color. Y aunque el cristal sea transparente, no hace falta que utilices un gris. Puedes utilizar cualquier otro color, como te voy a enseñar ahora. Fíjate. Aquí la tenemos en verde, en rojo, en azul. El color es lo de menos. Lo que importa en este caso es que tengas un dibujo lo más correcto posible y que trabajes bien la reserva de blanco y el gradiente de claro oscuro con un único color.